Estamos en territorio de Bonao. Estamos buscando el río ahora. Y no cualquier río, el río Fola. Yo sabía que andaba perdido. Estamos buscando el río también. Hay cualquier río. Ahí está el mismo río que baja y por ahí está la parte más tranquila. Ahí hay otra que más o menos está la de caliente caliente que vamos a ver. Aquí el musicón. ¡Suscríbete al canal! 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 Viejo, viejo, de dos tiros, para el canto. Todavía estamos juntos, la familia está juntos todavía, no se preocupen, no se preocupen que estamos juntos todos. Todavía estamos juntos, la familia está juntos, la familia está juntos, la familia está juntos. ¿Qué estamos con la familia Andrés? La familia Andrés. 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 La familia Andrés.